Hola a todos los niños, yo soy Ailín de la Benemérita Escuela Normal Estatal Profesor Jesús Prado Luna y hoy les voy a leer un cuento, el de Pinocho, espero que les guste. Hace mucho tiempo había un carpintero llamado Yepeto. Como se sentía muy solo, tomó de su taller un trozo de madera y construyó un muñeco llamado Pinocho. ¡Wow! ¡Qué bien me ha quedado! exclamó. ¡Lástima que no tenga vida! ¡Cómo me gustaría que mi Pinocho fuese un niño de verdad! Tanto lo deseaba que un hada fue hasta allí y con su varita dio vida al muñeco. ¡Hola padre! saludó Pinocho. ¿Eh? ¿Quién habla? gritó Yepeto, mirando a todas partes. ¡Soy yo, Pinocho! ¿Es que ya no me conoces? ¡Wow! Parece que estoy soñando. Por fin tengo un hijo. Dijo Yepeto. Él pensó que aunque su hijo fuera de madera, tenía que ir al colegio. Pero no tenía dinero, así que decidió vender su abrigo para comprar los libros. Salía Pinocho con los libros en la mano para ir al colegio y pensaba, ¡Ya sé! Estudiaré mucho para tener un buen trabajo y ganar dinero. Y con ese dinero compraré un buen abrigo para Yepeto. De camino pasó por la plaza del pueblo y oyó, ¡Entren señores y señoras! ¡Vean nuestro teatro de títeres! Era un teatro de muñecos como él y se puso tan contento que bailó con ellos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tenían vida y bailaban movidos por unos hilos que llevaban atados a las manos y a los pies. ¡Bravo, bravo! Gritaba la gente al ver a Pinocho bailar sin hilos. ¿Quieres formar parte de nuestro teatro? Le dijo el dueño del teatro al acabar la función. ¡No, porque tengo que ir a colegio! Dijo Pinocho. ¡Pues entonces toma esas monedas por lo bien que has bailado! Le dijo un señor. Pinocho siguió muy contento hacia el colegio cuando de pronto... ¡Vaya, vaya! ¿Dónde vas tan deprisa, jovencito? Dijo un gato muy mentiroso que se encontró en el camino. ¡Voy a comprar un abrigo a mi padre con este dinero! ¡Oh, vamos! Exclamó el zorro que iba con el gato. ¡Eso es poco dinero para un buen abrigo! ¿No te gustaría tener más? ¡Sí, pero cómo! Contestó Pinocho. ¡Es fácil! Dijo el gato. Si entierras tus monedas en el campo de los milagros, crecerá una planta que te dará dinero. ¿Y dónde está ese campo? ¡Nosotros te llevaremos! Dijo el zorro. Así, con mentiras, los bandidos llevaron a Pinocho a un lugar lejos de la ciudad. Le robaron las monedas y le ataron a un árbol. Gritó y gritó, pero nadie lo oyó. Tan solo el hada azul. ¿Dónde perdiste las monedas? ¡Al cruzar el río! Dijo Pinocho mientras le crecía la nariz. Se dio cuenta de que había mentido y al ver su nariz se puso a llorar. Esta vez tu nariz se va a volver a hacer como antes. Pero te crecerá si vuelves a mentir, dijo el hada azul. Así, Pinocho se fue a la ciudad y se encontró con unos niños que reían y saltaban muy contentos. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó. Nos vamos de viaje a la isla de la diversión, donde todos los días son fiesta y no hay colegios ni profesores. ¿Te quieres venir? ¡Venga, vamos! Entonces apareció el hada azul. ¿No prometiste ir al colegio? Preguntó. ¡Sí! Mintió Pinocho. Y ya he estado ahí. Y de repente empezaron a crecerle unas orejas de burro. Pinocho se dio cuenta de que le habían crecido por mentir y se arrepintió de verdad. Se fue al colegio y luego a casa. Pero Gepetto había ido a buscarle a la playa con tan mala suerte que al meterse en el agua se le había tragado una ballena. ¡Iré a salvarle! Exclamó Pinocho. Se fue a la playa y esperó a que se lo tragara la ballena. Dentro vio a Gepetto que lo abrazó muy fuerte. Tendremos que salir de aquí, así que encenderemos un fuego para que la ballena abra la boca. Así lo hicieron y salieron nadando muy deprisa hacia la orilla y el papá del muñeco no paraba de abrazarle. De repente apareció el hada azul que convirtió el sueño de Gepetto en realidad, ya que tocó a Pinocho y lo convirtió en un niño de verdad. ¡Gracias!